Desde el punto de vista biológico o médico, el chagas, también conocido como tripanosomiasis americana, puede ser definido como una enfermedad crónica, causada por un parásito cuyo nombre científico es tripanosoma cruzi. Este parásito es transmitido al ser humano y a otros animales a través de unos insectos que se alimentan de sangre. Estos insectos están presentes a lo largo de casi todo el continente americano y según la región se conocen con diferentes nombres, como vinchuca, barbeiro, chinche picuda, chipo, pito, chirimacha, entre otros. Estas chinches dejan sus excrementos sobre la piel de sus víctimas en el momento de alimentarse y es precisamente en su materia fecal donde se encuentran los parásitos que, luego de ingresar al torrente sanguíneo, provocan la infección. Otras vías de transmisión del parásito que causa el chagas menos frecuentes son la transfusión de sangre o el trasplante de órganos de donantes infectados, la transmisión de madres infectadas a sus bebés durante el embarazo o el parto y el consumo de bebidas y alimentos contaminados por excrementos de los insectos vectores. El chagas no se transmite a través de relaciones sexuales, besos, abrazos, ni por compartir una bebida ni al dar la mano. Respecto a la evolución de la enfermedad, después de 10 días de haber adquirido el parásito, la persona infectada atraviesa un periodo generalmente asintomático o que presenta síntomas generales como dolor de cabeza, fiebre prolongada y malestar general. Luego de dos o tres meses, comienza una etapa también sin síntomas donde los análisis del laboratorio dan positivos, pero no se observan alteraciones orgánicas atribuibles al chagas. De cada 10 personas que tienen chagas, aproximadamente 3 desarrollan la enfermedad, 20 o 30 años después de haber sido infectadas, evolucionando hacia una etapa crónica en la que presentan lesiones de diversa complejidad, principalmente en el corazón, pero también en el aparato digestivo o el sistema nervioso. Parece existir un consenso generalizado en el ámbito científico y sanitario en considerar al chagas como uno de los problemas de salud pública más graves de América Latina. Sin embargo, no se cuenta con cifras que representan de manera confiable la magnitud real de la endemia. Estimando que en la región existen al menos 10 millones de personas infectadas, las estadísticas imprecisas son un claro resultado de sinnúmero de elementos que entran en juego y constituyen el entramado de la problemática del chagas. Tradicionalmente, el chagas ha sido considerado como un tema de estricto abordaje biológico y médico, lo que ha marcado un abismo entre la cantidad de conocimiento acumulado acerca de los aspectos biomédicos y aquel conocimiento referido a los factores sociales que caracterizan a este complejo problema. Cuando ampliamos la mirada más allá de esta visión tradicional, nos encontramos con más preguntas que respuestas, preguntas que hacen al contexto de la realidad socioeconómica de las poblaciones rurales, semirurales y de las periferias urbanas de América Latina. El escenario general se hace más complejo aún cuando constatamos que en las últimas décadas, debido a los crecientes movimientos migratorios, el chagas dejó de ser un problema exclusivamente rural y también dejó de ser una realidad exclusivamente latinoamericana. Cuando intentamos imaginar la compleja trama de elementos involucrados es cuando podemos empezar a entender verdaderamente de qué hablamos cuando hablamos de chagas. Se hace fundamental, entonces, entender que las respuestas que deben desarrollarse no pueden ser exclusivamente biológicas o médicas. tanto en el entorno original como en los nuevos escenarios se necesitan respuestas que involucren de manera activa y contemplando las particularidades de cada caso a todos los actores implicados y a todas las disciplinas y campos de conocimiento que abordan el tema. Debemos entre todos y todas contemplar al chagas desde una mirada integral que no esté orientada sólo a evitar la enfermedad, sino a la promoción de la salud de las poblaciones afectadas. La tripanosomiasis americana es probablemente tan antigua como la presencia del hombre en el continente, habiéndose hallado evidencias de infección chagásica en momias de hasta 9.000 años de antigüedad encontradas en el norte de Chile y el sur de Perú. En la época de la colonia, los escritos de algunos cronistas dan cuenta de las picaduras de las chinches y sus trastornos. Y luego el mismo Darwin, al describir su paso por la provincia argentina de Mendoza, relató en sus crónicas de viaje cómo vio interrumpido su descanso debido al ataque de una gran cantidad de vinchucas. En el año 1909, el médico brasileño Carlos Chagas realizaba las primeras publicaciones referidas a esta dolencia. Nadie puede negar que desde entonces se han incrementado considerablemente los conocimientos acerca de la enfermedad que lleva su nombre, tanto en el ámbito científico, principalmente biomédico, como entre las autoridades sanitarias en general. Sin embargo, esto no se ha traducido en una disminución proporcional del número de personas que conviven con los insectos vectores o llevan en su sangre el tripanosoma cruzi. Otros cronistas, otros naturalistas, otros médicos, otros hombres y otras mujeres también han reparado a lo largo de la historia sobre los mismos insectos de los que hablaron Darwin y Chagas o sobre los distintos aspectos de la enfermedad que transmiten. Es verdad que ha habido importantes avances. Sin embargo, es necesario detenerse, hacer un balance del camino recorrido y encarar con una mirada e integrar los pasos a seguir. Detenerse también a contemplar y aprender de los caminos andados y desandados por quienes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Campesinas y campesinos, indígenas, inmigrantes en tierras lejanas, personas afectadas de una manera u otra por el Chagas y sus consecuencias, enfermedad, discriminación, falta de tratamiento, estigma. Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas cuya voz aún no ha sido escuchada. Si realmente queremos modificar la gran distancia que separa a las poblaciones afectadas por este flagelo de los laboratorios, los congresos y las publicaciones, es necesario dar a sus palabras y sus saberes el peso y el valor de las palabras y saberes tradicionalmente autorizados para escribir y hablar de Chagas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.